Nosotros vamos a realizar una campaña mañana a la tarde a partir de las 16 hasta las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo para juntar juguetes y zapatillas en buen estado para chicos de 0 a 5 años que son los que nosotros atendemos en los centros que tenemos a cargo. En este momento estamos organizando la fiestita de fin de año y queremos dejarle algún regalito y a su vez tenemos un roperito que siempre les vendemos a las mamás ropa a un precio muy accesible y si bien ropa tenemos en abundancia pero nos están faltando zapatillas. En caso de lluvia nos vamos a trasladar a la Galería San Martín Local 19 que es donde tenemos nuestro local y atenderemos ahí, recibiremos ahí todas las donaciones. La fiesta va a ser el 16 en un local, en una granja, desde las 16 a las 19. Tenemos aproximadamente 60 chicos en los planes y bueno, por allá vienen sus hermanitos también así que todo lo que podamos juntar será bienvenido.